¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Canal 2 Noticias. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Cristina, ¿cómo estás? El placer de saludarte. Qué lindo martes tuvimos para lo que nos gusta, las bajas temperaturas. Es verdad, un martes muy agradable y teniendo en cuenta que estamos en plena temporada con estos números altos de visitantes en nuestra ciudad, desde obras sanitarias destacan con una mirada sumamente optimista que no han habido problemas con respecto a la provisión de agua en pleno verano en nuestra ciudad como sí ocurrió durante otros años en esta misma época. Dialogamos con Carlos Katz, presidente de OCE, y esto decía Canal 2. Bueno, afortunadamente con normalidad no estamos teniendo grandes problemas. Logramos superar con algunas inversiones que hicimos en infraestructura los problemas que teníamos reiteradamente con el Acueducto Sur, en el tramo final del Acueducto Sur. Y bueno, también en función de que el clima no está teniendo estos picos máximos de temperatura como tuvimos el verano anterior, que siempre hay una relación directa entre las altas temperaturas y el consumo de agua. Pero bueno, creemos que las inversiones o las obras que hicimos durante el invierno, hoy nos están dando una previsibilidad que no solamente nos está permitiendo pasar una temporada con un servicio normal, sino que además potencia la posibilidad de ampliaciones de redes a futuros barrios. Y siempre dándole a conocer al vecino que cuide el agua, por sobre todas las cosas, en estos tiempos. Sí, como decimos siempre nosotros, no le pedimos a nadie que no haga un uso normal del agua para la necesidad de higiene y del abastecimiento normal. Simplemente con que cada uno tenga un pequeño gesto cada día de cuidar un poquito cuando consume el agua, cuando lava los platos, cuando se ducha o cuando riega el jardín, que lo haga por un periodo muy cortito. Esto nos va a ayudar a todos, no es por obras sanitarias, básicamente es para poder tener mayor disponibilidad de agua y poder llegar a vecinos que no lo tienen. Esto probablemente es un poco repetido, pero todos aquellos que tenemos servicio de red de agua corriente, tenemos que pensar que hay muchos marplatenses que todavía están esperando que lleguemos y que vamos a poder llegar en la medida que haya agua disponible, porque no es cuestión de tirar una cañiría y que después no tengamos con qué llenarla. Así que confiamos mucho en que las nuevas generaciones ya tienen incorporado una concientización sobre los temas del cuidado del ambiente y de los recursos naturales. Así que, bueno, reiterar lo de siempre, uso cuidadoso y que más gente pueda tener la posibilidad de tener agua potable. Cambiamos de información, hablamos ahora de temas relacionados con la economía y en este sentido tenemos que volver a hacer mención a un nuevo récord histórico que alcanzó en el día de hoy el dólar blue y particularmente en la ciudad de Mar del Plata. Compartimos la información a través de la Capital en la edición digital. Lo cierto es que el dólar blue superó su récord histórico y en el día de hoy, martes 17 de enero, cerró en 376 pesos para la venta y 382 para la compra, repetimos, en la ciudad de Mar del Plata. Y nos quedamos con temas relacionados con la economía porque además en el día de hoy se dio a conocer el aumento de la canasta básica de alimentos en la Argentina en el mes de diciembre. De esta manera se conoció el acumulado de todo el 2022, que fue del 100,3%, inclusive fue superior a lo que fue la inflación de todo el 2022. Lo cierto es que según estos números oficiales, en el mes de diciembre, una familia tipo, para no caer en la línea de la pobreza, necesitó 152 mil pesos. La canasta básica aumentó en diciembre 4,5%, por lo que una familia con dos hijos necesitó ese mes tener un ingreso de 152 mil pesos para no caer bajo la línea de la pobreza, informó el INDEC. De la misma forma, ese hogar precisó más de 67 mil pesos para no ser considerado indigente. El informe del organismo estadístico dio cuenta de que, en términos anuales, la canasta básica total tuvo un incremento de punta a punta en 2022 de 100,3% en el marco de una inflación general de 94,8% en ese mismo periodo. La línea de indigencia, por su lado, tuvo un alcance del 103,8% el año pasado. Los dos indicadores son decisivos para medir el impacto de la crisis económica. Eso sucede porque la canasta básica, que además de los alimentos incluye otros ítems del gasto como indumentaria, salud, transporte o educación, determina la denominada línea de pobreza. Es decir, los hogares con ingresos menores a la canasta básica total son los que pasan a ser considerados pobres. Hace algunos días, un estudio mensual publicado por la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, mostró que una familia tipo de capital federal necesitó ganar al menos 235 mil pesos para ser de clase media en diciembre del 2022. De acuerdo al último dato oficial del INDEC, la pobreza fue del 40,6% en el primer semestre del año, mientras que la indigencia alcanzó al 10,7% de la población, según el INDEC, De esta manera, casi 19 millones de personas son considerados pobres por no cubrir el costo de la canasta básica total. Cambiamos de información en las últimas horas. Les contábamos de la muerte de un turista español al caer de uno de los acantilados que tiene la ciudad de Mar del Plata. Hoy se conoció la palabra de Marino Serafini, el guardavida que lo asistió en el lugar, en diálogo con nuestra colega María Delia Sebastiani por el EU6, Radio Atlántica. Aún estoy muy triste. Estoy bien, en verdad, porque, bueno, aparte de este final, esto son cosas que nos pasan a todos los guardavidas y, bueno, hay que asumirlo. ¿Dónde estabas cuando ocurrió y qué hiciste? ¿Cómo pudiste llegar al lugar? Contanos, por favor. Bueno, yo estaba en la playa, digamos, de arena, donde la gente se puede bañar segura. Estaba, no sé, a unos 200 metros de donde ocurrió esto y, bueno, no hay acceso, no hay forma de... De llegar caminando. De llegar caminando. Hay muchas piedras, hay agua, hay corriente, todo lo que no te deja estar ahí abajo. Entonces, la persona cae desde arriba del acantilado, le pasó ahí en esa playa, en esa parte, porque también había más gente, pero, bueno, puede caer en cualquier lado también una persona, ¿no? Comienza a bajar gente corriendo hacia la playa y se levanta mucha gente de la playa corriendo atrás porque bajaban a los gritos. Y, bueno, bajan y se dirigen hacia una zona muy peligrosa también, que es el costado del acantilado, donde no hay playa. Y me dirijo y, bueno, ahí me informan también a los gritos que pasó esto. Y, bueno, lo primero que tengo que hacer es que la gente no se ponga en peligro y, bueno, luego que la gente vuelve hacia atrás, me tiro a nadar o, más bien dicho, a deslizarme por arriba de las piedras porque no me podía adentrar mucho a nadar porque no lo ves desde adentro. Tenía que estar cerca de la costa para ver dónde había caído, dónde estaba. ¿Cuándo llegaste, qué pasó? Bueno, primero lo veo y después también tenía que salir del agua y llegar hacia donde estaba, que obviamente no fue fácil, pero llego hasta él y, bueno, lo primero que veo es que tiene los ojos abiertos, me mira y me habla y, bueno, ahí empieza un protocolo de evaluar el estado de la víctima, primero visual y luego charlando. Le costaba hablar, pero, bueno, por suerte a mí no me costó hablar, así que... Pero le costaba, a Juan le costaba hablar, pero no había perdido la conciencia. En ningún momento he perdido la conciencia, por suerte. Entonces eso, a través de él me contaba, bueno, me manifestaba todo lo que su estado. Mañana en Mar del Plata, al igual que en diferentes puntos del país, habrá una marcha pacífica pidiendo justicia por Fernando. La convocatoria es a las 19 horas desde la municipalidad Luro de Yrigoyen. Se marchará hasta la rambla de nuestra ciudad con carteles, velas y globos blancos. La convocatoria queda hecha para toda la ciudadanía, también para los turistas que están eligiendo la ciudad de Mar del Plata en esta época del año. Y lo cierto es que en Villa Gesell, a las 20 horas, habrá una misa por este nuevo aniversario del crimen de Fernando. Y la misma será presidida por el obispo de la diócesis local, Monseñor Gabriel Mestre. Pedido de sus papás y las madres del dolor de Gesell, sus papás, Graciela y Silvino, el miércoles 18, a las 20 horas, en el mismo lugar, ahí en Avenida 3, casi Avenida Buenos Aires, donde fue asesinado de manera brutal, como hemos visto todo a través de los videos, voy a presidir Dios mediante la Santa Misa. ¿Ha tenido la oportunidad de poder hablar con los padres? Telefónicamente en estos días, bueno, acompañando por un lado la situación del juicio, que no deja de ser una experiencia muy dolorosa y que ellos decían, bueno, realmente cómo los agota. Sabiendo que ellos no van a estar presentes en Villa Gesell, van a tener una celebración en dolores mismo, y en la cual vamos a estar justamente en comunión, bueno, pidiendo con claridad por el eterno descanso de Fernando, pidiendo por justicia, no metiéndonos en la causa judicial en sí, porque la fe no le corresponde esto, pero sí el tema del pedido de una justicia justa, podríamos decir, que es lo que hay que pedir, tomando las palabras de la mamá y del papá también, justicia sí, venganza no, digamos, que realmente tiene la autoridad moral para decirlo, si uno lo dice es un discurso religioso, porque es un valor religioso, pero no tiene presente la realidad concreta de lo que ellos han vivido, ellos realmente tienen la autoridad para poder plantearlo, digamos, en este sentido. Así que realmente es significativo que ellos así lo hagan. Y pedir también para romper con la espiral de violencia que tanto daña, bueno, la vida en nuestra sociedad. Un joven que ha participado de muchas actividades y acciones solidarias, ¿esto le han podido informar sus papás? Claramente, desde el primer momento, cuando celebré la misa en el lugar en el primer mes, alguna vez que me encontré con ellos, en circunstancias donde, bueno, hemos podido asistir a través de los medios, como Fernando participaba en el marco de la escuela, una escuela parroquial y de actividades solidarias, bueno, con un compromiso fuerte con las demás personas. ¿Va a ser multitudinaria, imagino? Cálculo que sí, los años pasados celebré en la parroquia, digamos, la del primer mes fue multitudinaria, la celebré ahí, era un clima complejo, ¿no? Porque, bueno, al pedido de justicia por ahí, hay personas que la entienden de una manera mucho más dura y una perspectiva de venganza que no es la que plantean sus papás. Así que este cálculo que va a haber mucha gente, que se va a sumar, hay mucha gente en la costa, y bueno, que sea un momento religioso, que es lo que quiere ser, para el ámbito netamente judicial, están los tribunales de Dolores, que es lo propio y lo que corresponde. Comenzamos con un nuevo bloque de noticias, y vamos a hablar de lo que le ocurrió a un joven futbolista en nuestra ciudad, Leo Barbosa, él es jugador del fútbol del Club Urquiza en la liga local, y lo cierto es que en el medio de un partido, de un encuentro amistoso, fue agredido por los jugadores contrincantes y terminó con tres puntos en la cabeza. Dialogó con Canal 2 y nos relató lo sucedido. La verdad que ir a jugar un partido de fútbol y terminar así es lamentable, porque uno va a divertirse más que nada, es fútbol. Uno va a jugar fútbol a divertirse y a pasarla bien con los amigos. Yo lo uso como forma para mantenerme también, porque jugo en la liga local, en el Club Urquiza, y nada, era el último partido que iba a jugar, porque ya arranca la pretemporada, y que me pase esto es bastante lamentable. Me dio mucha bronca, mucha lástima también, porque no quería que termine así, también no quería hacerlo muy público por el tema de después si me llegan a buscar, o a decir algo, o culparme de algo, y la verdad que como no se acercaron a pedir disculpas, lo hice público. Jorge Abel Larroquet, del Club Banco Provincia, que se hace en verano, es el nombre de verano, en el año creo que se llama Chapar Sartorio, por ahí. Yo lo jugué bastantes veces, es uno de los mejores torneos, la verdad que era uno de los mejores torneos de Mar del Plata, por el tema del ambiente, por la cancha, porque son muchos jugadores de liga que van a jugar ahí para mantenerse cuando termina la liga, y después en el año se mantiene por gente que no puede entrenar, entonces va a jugar ahí. No era play-off, no era nada por el estilo, que tampoco es excusa para hacer lo que pasó. Fue en el partido, en el segundo tiempo, íbamos uno a uno, y en el partido no pasaba nada, creo que había una sola amarilla, no era un partido que estaba hablado, que había patadas, que estaba friccionado, no, nada que ver. Era un partido tranquilo, que no pasaba absolutamente nada, con nada de agresión, ni nada, la verdad que nada. ¿Pero hubo algún tipo de agresión, o un encontronazo, algo sucedió como para que se desencadenara todo esto? Antes no, no, no. ¿Pero en el momento? En el momento lo que pasó fue que yo estaba, bien no recuerdo, me parece que estaba protegiendo la pelota de espalda, entonces yo me caigo arriba de la pelota, y el chico que me pega se cae arriba mío. Cuando yo me doy vuelta me lo saco con los pies de encima, porque estaba aplastándome, me tiro los pies para arriba, y lo empujo, él se da vuelta, cuando se da vuelta me pega la piña en la nariz primero, y ahí me termino de caer al piso, porque estaba con medio cuerpo levantado, y después me empezó a pegar las patadas que me pegó, no sé si fueron tres, cuatro, y yo no podía protegerme, porque estaba como con los brazos dormidos, no estaba apto para defenderme, porque no podía. Cuando ve la situación, pasa que fue muy rápido, fue muy rápido. Cuando ve la situación, él viene corriendo, no sé, 30 metros, estaba más o menos, 20 metros. Lo empuja al chico este y recibe una patada también que lo tira al piso, a mi compañero, entonces el chico este se sale corriendo. ¿El agresor es uno? ¿Está identificado? Es uno solo, sé el nombre, nada más, pero bueno, ya está. Se verá lo que se hace, y nada, pero la real bronca mía es contra el torneo, los organizadores del torneo. ¿Se sabe si esta persona era violento en otros partidos? No, 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 supuestamente no. Desde ya te digo, era un partido que ni siquiera había tenido un cruce con él, porque si me decís que habíamos discutido o había pasado algo raro, no, no, nada que ver, no había tenido ni charla con él, nada. Todo esto causa que vos tengas que hospitalizarte, te ponen tres puntos, ¿qué más? Me hice una tomografía en el momento, que de paso voy a agradecer al hospital internacional, que la verdad se portaron muy bien conmigo. Llegué al hospital y a los cinco minutos me fui a hacerme la tomografía, me la hicieron, subieron, cuando tuvieron los resultados me hicieron los puntos y listo. La primera asistencia en realidad me la hicieron mis compañeros, porque no había ningún personal médico en la cancha, el organizador se excusa con que sale cara la ambulancia, entonces no quiere ponerla porque supuestamente los de equipo no la van a pagar. El cual yo creo que el Club Banco Provincia, como sede del torneo, tendría que hacerse el cargo y obligar al organizador del torneo que haya una ambulancia y un personal por lo menos de seguridad, porque hay cuatro canchas, hay 22 jugadores por cancha, más los suplentes, y en las cuatro canchas, y multiplicarlo, más otro turno, son dos turnos, es un montón de gente la que hay. Ni siquiera un botiquín. Un botiquín estaba a tres cuadras. Cambiamos de información, nos quedamos con el ámbito local, Verónica Palmiciano es la directora de salud del partido de General Pueyrredón, y ratificó lo que les venimos contando, la baja de casos de COVID a nivel local, que se condice con la baja de hisopados. Así es, así es, en el fin de año tuvimos un brote, que lo transcurrimos con mayor cantidad de personas sintomáticas, con enfermedad tipo respiratoria, y que en estas últimas semanas se ha visto una baja, una baja en los hisopados, y se redunda en que hay una baja en los casos en general en la población. Además, ha habido como una nueva conciencia de ir a vacunarse, de ponerse la cuarta dosis, la quinta dosis. Sí, 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 deberíamos seguir con esa conciencia, está bueno que lo digas, porque quizás previo a las fiestas, entre esta coincidencia del aumento de casos, de este brote que hubo, y la necesidad de estar bien, para las familias, para todo, concurrió mucha gente a vacunarse. En estas últimas semanas vemos que ha bajado la concurrencia de las personas a los centros de vacunación que tenemos disponibles en el municipio, con lo cual aprovecho a instar a seguir completando los esquemas. Sabemos que desde la otra semana se incorporó una dosis más para los menores, bueno, con lo cual es importante que los refuerzos estén colocados, que es lo que nos da la verdadera inmunidad. ¿Las vacunaciones se están realizando dónde? Tenemos nuestro centro 1, que es nuestro centro por excelencia de vacunación, que a partir de enero se incorporó un horario vespertino, desde las 5 a las 9 de la noche estamos vacunando, y la mañana sigue, y seguimos lunes, sábados, domingos y feriados, hasta las 5 de la tarde, digamos, eso sigue. Y después tenemos los centros, El Martillo, Meireles, Playas del Sur, Alto Camet, Ameguino, acá mismo en el SEMA, tenemos nuestro dispositivo de salud en tu barrio, itinerante, estuvimos la semana pasada en Colonia Chapalmalal, esta semana estamos en el Poli Libertad. En todas las redes se puede consultar, y la verdad que los horarios son los de los CAPS, y no hay prácticamente, como en un principio, espera, porque, bueno, justamente ha bajado la concurrencia en los centros. Verónica, estamos en pleno enero, pero sabemos que el primero de marzo comienza el ciclo lectivo, y que la gente tiene que tener el sistema de vacunación completa para que los chicos vayan a, comiencen a estudiar. Sí, la verdad que la única medida de salud pública que controla tanto esta enfermedad como tantas otras es la vacunación, con lo cual en todos los centros se hace vacunación de calendario, y el esquema de COVID realmente corresponde estar vacunado, uno con el refuerzo. Vos sabés que 4 meses más o menos es la duración de los anticuerpos que se fue estudiando a lo largo, porque esto se va estudiando a medida que va pasando, ¿no? Al ser un virus nuevo. Entonces, la verdad que aquella persona que tenga una última dosis colocada hace más de 4 meses, está con su inmunidad más vulnerable. Con lo cual, si uno pudiera saber que cuando empiezan los virus de circulación estival, que es abril, mayo, llegáramos con tanto la vacunación antiripal como la vacunación de COVID en fecha, estaríamos más protegidos. Y alertar a las mamás que traigan a los chicos a vacunar con ese calendario nacional. Claro. El calendario, vos sabés que todavía la pandemia ralentizó y disminuyó la concurrencia de los centros de vacunación, y quedaron esquemas de vacunación incompletos en los niños, que eso es grave, porque eso nos predispone a que casos de sarampión, rubiola, que vengan del exterior, nos puedan generar brotes en la Argentina con personas susceptibles, con personas no vacunadas. Entonces, por eso, desde que inicia el calendario hasta hoy por hoy, toda la población, tanto del calendario, porque los adultos también nos tenemos que poner la doble y todo eso, tenemos que tratar de completarlos. Compartimos una información del deporte a través de internet del diario La Capital, porque mañana 18 se cumple un mes de haber obtenido la Copa del Mundo. Y Cuti Romero confesó el motivo por el que le gritó el gol a Mbappé. Exactamente, lo hizo enojar. Lo hizo enojar. Así es, a poco de cumplirse un mes de la histórica definición de la Copa del Mundo, el cordobés contó el motivo del grito del tercer gol en la cara del delantero francés. Parece que siempre somos los malos, los argentinos, pero me había dado mucha bronca porque Enzo fue a hablarle y lo trató muy mal, me hizo enojar, y justo hizo el gol Leo, y me salió festejarle en la cara, detalló el Cuti Romero en una entrevista periodística que brindó en las últimas horas. A propósito, avanza la creación del monumento para el Divo Martínez, mañana va a haber más novedades con nuestra compañera Ángela Damboriana. Seguimos con toda la información en Canal 2 Noticias. Días atrás, en una de las playas del sur de la ciudad de Mar del Plata, turistas y marplatenses se sorprendieron al encontrar una medusa, un ejemplar que es poco común en nuestra zona, es más habitual de la Patagonia. Consultamos al licenciado en Biología, Agustín Schiaretti, que nos brindó más detalles de este hallazgo. Bueno, sorpresivamente, este ejemplar es tan grande y de una especie que no suele estar acá en Mar del Plata, es el primer registro que tenemos de esta medusa en Mar del Plata, que es una medusa muy común en Patagonia, y dando la vuelta, si quieren, por Sudamérica, en el norte de Chile y en Perú también es bastante común. Pero bueno, cada tanto ocurren accidentes en el mar y animales que pertenecen a una región aparecen lejos de su lugar normal. ¿Qué tamaño tiene? Yo no tuve oportunidad de ver este ejemplar que llevo a la costa, pero por las fotos que vi y por lo que conozco de la especie, puede alcanzar unos 40, 50 centímetros de diámetro de la campana, que se le llama, lo que le pueden decir también de la cabeza, digamos. Y si la extendiéramos adentro del agua, afuera del agua no se ven porque los tentáculos se comprimen todos, pero adentro del agua podría llegar a tener un metro y medio o dos metros de largo. ¿Es una especie que pica en caso de estar en contacto con una persona? Sí, sí, esa especie, al igual que una que sí es muy común y abundante en Mar del Plata, que es pariente, pican las dos, la de Mar del Plata es más chiquita, ¿no? No generan lesiones graves de importancia, salvo alguna reacción alérgica que pudiera ocurrir, cosa que no hay registro, pero siempre hay que estar atentos. Son picaduras que generan molestias, irritaciones, pero nada de gravedad. En caso de que vuelva a suceder, o que habitualmente estamos en la playa y somos picados por un agua viva, o una medusa, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, mira, antes de pasarte a algunas recomendaciones generales, siempre aclaro, yo no soy médico, soy biólogo, y no puedo recomendar algún tratamiento en especial, pero en líneas generales las medusas lo que producen es una irritación en la piel, y lo que hay que hacer es todo lo que se suele hacer ante ese tipo de irritaciones, quemaduras solares, etc. Es decir, no hay que frotarte con una toalla ni con arena, como suele creerse popularmente, hay que evitar el contacto con el sol, más bien hay que aplicar frío, si es posible el frío que no sea de hielo, es decir, de agua dulce, porque las medusas están en un medio marino, bien salado, y si pusiéramos agua dulce sobre la herida y hubiera quedado algún resto de tentáculos, podríamos estar incitando que se siga disparando esos dardos venenosos que inyectan la toxina sobre nuestra piel. Ahí estaba entonces todo el detalle de este sorprendente hallazgo en las costas de nuestra ciudad. ¿Hacemos la última pausa? La última pausa, ya volvemos con mucho más, y hoy es martes, tenemos la palabra de Alejandro Benavides, meteorólogo, que nos va a contar en detalle cómo va a transcurrir toda esta semana en materia climática. Comenzamos con el último bloque de noticias, hablamos un poco de cultura, de espectáculos, les contamos que la obra de teatro, la comedia que Pepe Cibrián les cedió a elenco de artistas de la ciudad de Mar del Plata, estamos hablando de Princesas, 30 años después, vuelve esta semana a nuestra ciudad, a la Sala Melanie, y dialogamos con parte de su elenco. Princesas, 30 años después, una comedia de Pepe Cibrián Campoy, que estamos realizando en la Sala Melanie, ahora nuestra próxima función es el día jueves, a las 20 horas, así que los estamos esperando. Qué buena la actitud de Pepe, ¿no? Dejar que un equipo de actores marplatenses puedan trabajar en esta obra, que no siempre es así, no todos los directores, o no todos los autores, tienen esa voluntad de pensar en el otro. Exacto, sí, Pepe ha sido muy generoso, porque no solo nos cedió los derechos para que la obra la pueda realizar un electo marplatense, y también bajo la dirección de una directora marplatense, ¿no? Daniela Parrinero Rizzi, sino también que nos cedió en forma desinteresada el vestuario original de la obra que él hizo el año pasado, Princesas, en el caso de él, era 50 años después, se realizó la temporada pasada en Buenos Aires, y también tenemos la participación en la obra de él, no en forma presencial, sino con su voz. ¿Cómo es trabajar en esta obra? Porque me imagino cuando te llegó con un nombre tan particular como el de Pepe Sibrián, no es muy común, ¿no es cierto? No, no era para decir no. Marcelo, con Marcelo somos amigos hace muchos años, así que me invitó para la producción, y bueno, él ya había visto uno de los personajes, dice, este tiene que ser para vos, fíjate, pero ya el nombre de Pepe pesa un montón, y bueno, la obra es maravillosa. Es muy actual también, porque él la escribió hace bastante tiempo, pero es muy actual, porque trata temas súper diversos, donde cada persona se va a sentir identificada con un personaje, con características del personaje. Bueno, en realidad son princesas, las típicas, Blancanieves, Caperucita Roja y Cenicienta, pero, bueno, como es 30 años después, le han pasado cosas, entonces han modificado algunas de sus características, como puede ser humilde, sensible, sencilla, bueno, tienen esas características, pero aparecieron nuevas, que es divertido verlas, porque hay que aclarar que no es un musical, ni para niños, es para adultos, buena la aclaración, que es para adultos, no para niños. Sí, hay que aclararlo, porque, bueno, nada, hay lenguaje para adultos, así que es para divertirse los adultos esta vez. Pero me imagino que un compromiso muy grande al poder hacer la obra de teatro ya de por sí para el público, pero también con el nombre de Pepe Sibirán detrás, con la voz de él, como dicen, y por sobre todo, hacer una obra de teatro que muchos se creen que es para niños, que es para adultos. Sí, exactamente, es para adultos, porque, bueno, como vuelvo a repetir, le han pasado cosas a las princesas, y bueno, hay temas que son actuales, pero no todavía para que los niños los puedan escuchar. Y Marcelo, entonces la gente se va a divertir. La gente se va a súper divertir, por lo menos, ya empezamos a hacer funciones desde el día 2 de diciembre, fuimos el primer elenco que debutó en Mar del Plata, encendimos las luces de la temporada acá en Mar del Plata, y bueno, tenemos muy buena repercusión y la gente sale muy contenta, muy divertida. ¿Cuándo son las próximas funciones? Bueno, ahora la próxima es este jueves, 19 a las 20 horas, y después tenemos funciones el día 2 de febrero, a las 20 horas, también en la Sala Melanie, y la otra es el día 16, 16 de febrero, cada 15 días. ¿Quedan entonces algunas fechas para quien no pudo acercarse hasta el momento? Sí, pueden sacar las entradas por Platea.net o en la Boletería del Teatro del Complejo Radio City, y también esperamos que nos sigan en las redes princesas.30años. Bueno, felicitaciones chicos y gracias por todo. No, gracias a vos, y bueno, los esperamos el jueves con un montón para divertirse. Y antes de finalizar, vamos a conocer cómo va a estar el clima, lo que resta de la semana, que pinta muy, pero muy bien, lo cuenta Alejandro Benavides, bien digo, y meteorólogo, y les anticipamos que para el día de mañana se esperan algunas precipitaciones, nada muy importante, así que señor director, adelante, vamos a conocer la palabra de Alejandro Benavides. Empieza el miércoles con un ingreso de un sistema que podría dar alguna precipitación débil durante la madrugada, es decir, mínima, alguna llovizna, pero que no va a afectar el resto de la jornada, así que ya a partir de las 9 de la mañana mejoran las 9 de las condiciones, lo único que sí, parcial nublado, nublado, las temperaturas se mantienen del orden de los 25, 26 grados, y los vientos pasan un poco por el sudeste y luego vuelven al noreste y mantienen la condición así, el día jueves sigue ligeramente nuboso, las temperaturas también del orden de los 27, 28 grados, es decir, condiciones favorables todo el día jueves, el día viernes, si bien empieza bien, con sigue ligeramente nuboso, las mínimas también, siempre estamos hablando de entre los 17, 18 grados y las máximas alrededor de 27, 28, pero el día viernes a la noche ingresa un sistema que ese sí, es un poco más importante, viene ingresando por el centro del país, es decir, toda la zona central del país, incluso norte de la Patagonia, y se desplaza hacia el este y nos afecta a nosotros durante la noche del viernes, madrugada del día sábado, ese podría dar alguna tormenta durante la madrugada, a las 3, a las 6 de la mañana del día sábado, que los volúmenes acumulados están entre 10 y 20 milímetros, es decir, pero ya a partir de las media mañana, 9, 10 de la mañana, mejoran las condiciones, rotan los vientos del sector sudoeste por el pasaje de este sistema, y el día sábado a la tarde, esperamos que las condiciones vuelvan a mejorar, de ahí la máxima va a estar en el orden de los 26 grados, podría llegar a 27, pero alrededor de 26 grados la máxima, en principio con nubosidad variable, luego nubosidad de minución con el cielo despejado. El día domingo esperamos que las condiciones, si bien todavía el viento del sector sudoeste, no va a prosperar la temperatura más allá de los 26 grados, 25 grados se espera de máximo para el día domingo, pero con cielo ligeramente nuboso, parcialmente nuboso en los sectores de la tarde, pero en general condiciones de tiempo buenas. El día lunes, similares condiciones, con temperatura máxima alrededor de los 26 grados, prevalece todavía la presencia del viento del sector sudeste y si para martes y miércoles la próxima semana las temperaturas ya rondan cercana a los 30 grados, las máximas vuelven a recuperar esos valores y en general las condiciones buenas ya ponen para el otro fin de semana, para ya el último fin de semana de enero algo de inestabilidad. Se ven en los modelos que el día 27, 26, 27, incluso 28 la prioridad de algunas precipitaciones, pero estamos en un 40% de probabilidades y como dije, todavía es extenso el pronóstico, habría que tener en cuenta, pero lo destacable es que las temperaturas no van abajo, sino que están en valores siempre por encima de los 26 grados, es decir, desde ahora por prácticamente dos semanas entre 25 y 30 grados de máxima, es decir, en temperaturas bastante adecuadas. Y los modelos climáticos, los trimestrales, están pronosticados al próximo trimestre que las temperaturas se van a mantener levemente por encima de los valores estadísticos normales y lo bueno, que es un poco medio tardío, pero que se recuperan un poco el régimen de precipitaciones, que empieza a ceder el fenómeno de la niña y las precipitaciones empiezan a volver para nuestra zona, para toda la provincia de Buenos Aires, Costa Sudeste sobre todo, a recuperar y a ponerse a los valores establecidos normales. Ahí estaba entonces Alejandro Benavides con toda la información del clima. Juan, nos despedimos. Ha sido un placer. Mañana nos reencontramos para seguir compartiendo toda la información en las diferentes ediciones, 8 de la mañana, 11.30 y 19 horas. Que tengan todos ustedes una excelente noche.